La constelación de Orión. La constelación de Orión es la constelación del guerrero. Es una de las constelaciones más importantes que ha sido seguida en la historia por las civilizaciones antiguas, tanto los egipcios como los mayas, los aztecas y los toltecas en la creación de las diferentes pirámides que hay en el mundo. Aquí en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, específicamente en la región del Tequendama, tenemos también un registro de nuestra cultura, que es la cultura panche y nuestra cultura chipcha, y hay un registro continuo de ese seguimiento que nuestra cultura le hacía a la constelación de Orión. Yo me llamo Jairo Luna, soy un amante de la cultura panche, soy un historiador, investigador, y llevo aproximadamente unos 40 años investigando sobre la cultura panche. Hemos escrito ya algunos libros y unas cartillas educativas acerca de esta cultura. También tenemos una empresa que se llama Turismo Arqueológico Ancestral. La arqueología es el estudio de la historia de las civilizaciones antiguas. Nosotros hemos tratado de estudiar a través de la arqueología la cultura panche. Nosotros visitamos los lugares sagrados de los panches, donde ellos iban a hacer sus pagamentos y sus ofrendas. Estos sitios son muy importantes porque son piedras que están llenas de petrogrifos. Son lugares que tienen que ser protegidos, tiene que haber una divulgación, porque es un patrimonio material e inmaterial, no solamente de Cundinamarca, sino de Colombia y de la humanidad. Los petrogrifos son grabados en las piedras. Viene de petros, que es piedra, y grifos, que es grabado. Es un grabado en la piedra. Estos grabados que dejaron en las piedras son símbolos. Y estos son símbolos, son representación de las ideas abstractas del pensamiento de nuestros antiguos. Los panches dejaron reflejado su pensamiento, sus creencias en estas piedras. Nosotros manejamos una técnica que se llama el frotin. Esta técnica es para mirar lo que está diseñado en las piedras. Se va con una tela y se saca el diseño que hay. Es una técnica que hacen los arqueólogos y a mí me parece importante porque es la manera en que verdaderamente podemos ver el símbolo que está en la piedra y podemos aparecer la belleza de estos símbolos. Este trabajo lo venimos realizando ya hace 30 años. Es una investigación acerca de qué es la cosmovisión del hombre panche. Cómo ellos veían al sol, cómo el hombre panche veía a la luna y cómo los hombres panches seguían las estrellas, sobre todo la constelación de Orión. Nos encontramos en el departamento de Cundinamarca, donde la magia de la cultura panche y de la cultura chipcha nos ha dejado un legado en estos petrogrines.